¿Cómo reparar un video dañado en DaVinci Resolve? Aquí como pueden ver ya he terminado de editar este video y a la hora de renderizar me tope con un nuevo problema que vendría siendo este Chequeen la vista previa del programa En resumen, el video está corrompido y está dañado Nuevamente tenemos un video dañado, un video que se grabó mal ¿Y cómo he llegado a esa conclusión? Después de varias pruebas que hice con los diferentes presets, codecs y demás cosas que tengo la verdad he llegado a la conclusión de que el video se ha grabado mal pero a la hora de reproducir el video como tal estaba bien Los reproductores de video lo detectan perfectamente pero el principal problema vendría siendo que en el editor se ve todo negro con fragmentos negros, pantalla negra se ve todo fragmentado, se ve mal y a la hora de renderizar sale totalmente mal sale con estas franjas negras parece como si estuviera bugueado literalmente la pantalla se rompe entonces ¿a qué se debe eso? eso empezó a suceder desde que le cambié la configuración a mi grabador aquí como pueden ver estoy grabando con el codec de NVIDIA esto es con lo que estoy grabando ahora mismo pero antes, o sea, el video original que está en el editor lo había grabado sin este codec lo había grabado directamente con el procesador es por eso que el editor tiene algún conflicto con este archivo y es por eso que sale negro entonces, ¿cómo arreglamos un video dañado en el editor? la verdad la respuesta puede ser un poco compleja pero vamos a tratar de darle una solución principalmente si ustedes ya tienen editado su video ok, algunos ya se podrán imaginar de que lo que hice fue reconstruir el video original para eso vamos a agarrar el archivo crudo o sea, el archivo original que hemos grabado el que hemos usado para editar aquí como pueden ver vendría siendo este de aquí este es el supuesto archivo dañado ¿cómo podemos arreglar esto? especialmente si ya tenemos bastante edición avanzada y más que nada para no volver a editar todo desde el comienzo o sea, conservar la edición y cambiar el archivo dañado por uno nuevo ¿cómo podemos arreglar esto? aquí debemos tomar en cuenta que aunque he descargado programas para reparar videos y demás cosas ninguno me ha funcionado entonces, descartamos automáticamente programas para reparar videos lo que yo hice fue subir ese video o sea, el video crudo el material sin edición lo subí a un canal de YouTube aquí está, como pueden ver es exactamente el mismo video recuerden que su video tiene que estar sin edición o sea, tiene que ser el archivo original una vez que lo tengan subido en la máxima calidad posible recordemos que los reproductores de video sí lo detectan es el editor de video el que tiene este problema o sea, el que no detecta el video como tal entonces, subimos el archivo crudo y lo descargamos con este programa que les estaré dejando en la descripción este programa se llama Internet Download Manager lo pueden conseguir gratuitamente por al menos 30 días es más que suficiente para poder descargar este video o cualquier video de internet descargamos en la máxima calidad posible y cuando lo tengan lo van a poner en la carpeta donde están editando todos sus proyectos en este caso le he renombrado como YouTube vendría siendo este de aquí este es el mismo video pero resubido a YouTube y descargado nuevamente desde YouTube en la máxima calidad posible obviamente se va a perder un poco de calidad pero ¿qué es eso? a perder todo el video en sí ya editado así que, al menos en este caso no es mucha pérdida por la decodificación de YouTube no se nota mucho la diferencia pero en sí, básicamente es el mismo video pero menos pesado entonces, ¿qué hacemos? al ser exactamente este y este el mismo video pero este descargado de YouTube y este el original dañado lo que vamos a hacer es lo siguiente vamos a eliminar el video original recuerden ponerle nombres cortos para una edición más simple en este caso se llama DAB como pueden ver entonces lo eliminamos para esto les recomiendo cerrar el DaVinci Resolve eliminamos el archivo original en el que estábamos editando y ahora renombramos el archivo que hemos descargado de YouTube lo cambiamos y le ponemos exactamente el mismo nombre en la misma ubicación del archivo original le cambiamos el nombre al nuevo archivo pareciera que hasta ahí es todo pero no lo que pasa es que el editor detecta mal o sea, encuentra una corrupción aquí entonces tenemos que hacer lo siguiente al haber suplantado el archivo original por la copia pirata de internet lo que hemos hecho es reconstruir el video chequen esto pueden ver que es exactamente el mismo nombre el editor encuentra la copia de internet como si fuera la original pero aquí pasa algo el audio se corrompe como pueden ver el audio no nos sirve entonces, ¿qué hacemos en este caso? vamos a rescatar el video que es lo más importante o sea, lo que se muestra en pantalla para eso, lo seleccionamos y lo mandamos a renderizar en la máxima calidad posible yo de preferencia lo mando en 4K pero ustedes pueden ponerle la configuración que ustedes quieran cerramos DaVinci Ristol nuevamente volvemos a la carpeta donde se guardan todos sus proyectos una vez que hayan rescatado el video como tal aquí les muestro vendría siendo este de aquí este de aquí vendría siendo el archivo que hemos rescatado el video reconstruido entonces, ¿qué hacemos con el video falso? que descargamos internet la diferencia es que el video falso tiene un audio dañado y el video original tiene el audio bueno entonces, para arreglar esto vamos a hacer lo siguiente ya una vez rescatado el video que vendría siendo este de aquí ahora cogemos la copia falsa y la renombramos y sacamos del bote lo que vendría siendo nuestro video original clic derecho restaurar lo sacamos de la papeleta de reciclaje y aquí vuelve a estar presente nuevamente el video original que contiene el audio que está en buena calidad tenemos la copia falsa y tenemos el video rescatado y les aparecen todos los proyectos ahora nos vamos al proyecto entonces tenemos el video dañado pero con el audio bueno tenemos el video resubido a internet pero con el audio malo y tenemos el video rescatado o sea, este ya tiene el video reconstruido nos vamos nuevamente al DaVinci Resolve cargamos el video rescatado perdón, me equivoqué no era este era este de acá ok eliminamos el audio y lo colocamos por encima del video dañado y así es como pude rescatar un video que ya creí que estaba perdido después de varias horas de edición finalmente pude reconstruir el video sin tener que volver a editar desde el comienzo en resumen puede ser algo confuso pero el video dañado sigue aquí mismo pero tiene el audio en buena calidad para salvar este proyecto lo que yo hice fue mandar el archivo crudo el archivo original lo subí a internet lo volví a descargar reconstruido le suplanté o sea, le cambié el video original por un video falso lo mandé a renderizar en muy buena calidad y el video renderizado lo coloqué por encima quedando este proyecto con el audio original y con un video reconstruido la edición de video es algo complicado la verdad y es un dolor de cabeza y requiere mucha paciencia tiempo y dedicación pero bueno espero que les haya servido y nos vemos en un próximo video y nos vemos en el próximo video y nos vemos en el próximo video